El reto del empresariado, vamos a decir, cada empresario en su espacio, como ha venido haciendo, pues a quien le agradecemos la recuperación de la economía que ha venido de la micro, de lo que cada quien ha hecho en su pequeño espacio, es mantener sus actividades, mantener sus santamarias arriba, sus talleres, trabajando, sus predios sembrados, cuidando sus ganados, etc. Cada quien en su espacio como lo ha venido haciendo. Ahora ya el empresariado como contexto general y dentro de su institucionalidad, el reto principal para el año 2023 es seguir luchando para abatir ese gran problema económico que es la insuficiencia de ingresos de los trabajadores y de la familia venezolana. Tenemos que ser más creativos, tenemos que también buscar fórmulas y flexibilizaciones que nos permitan de alguna manera compartir de mejor forma lo que nuestros colaboradores agregan en la generación de valor. También tenemos un reto enorme, cómo hacer para que la economía venezolana, la economía privada venezolana pueda tener una participación mayor en las exportaciones no tradicionales. El reto es cómo convencer al gobierno y a la sociedad de abrir a amplios sectores de la economía la participación ciudadana que hoy en día se reservan al Estado y también cómo lograr una economía que sin duda pueda generar mucho más empleo formal del que hoy en día está generando esta economía. Y esto todo ha marcado, por supuesto, un reto mucho mayor en este plazo que es cómo lograr la transformación de una economía rentista a una economía productiva, una economía volcada a la exportación y una economía muchísimo más inclusiva que nos pueda ayudar a resolver ese enorme problema en la sociedad venezolana que es cada día la creciente desigualdad.